Presenta Frankfurter's Doña Coca Yo soy palandero ¡Qué lindo! ¡Qué progreso! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo le va, don Mateo? ¡Qué gusto! ¡Qué bien! ¡Mirá lo que es eso! La verdad que me da un poco de cosita y eso que tengo el umbral de... pero me da un poco de cosita el color... ¿Por qué? ¿Color ladrillo es ese? ¿Color ladrillo? ¿Sí? Terracota ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Cómo va! ¡Qué gusto! Julio Un placer de verlo ¿Este es de Damore? Este es de Luis Damore La camisa de Brookfield como siempre Tiene más chivo que Heidi ¿Eh? Más can... Bueno, hoy que está cómico Hoy que le gusta así Venga, venga, póngase un poquitito Me va a sacar Bueno, con mucho gusto, perfecto Perdón, discúlpeme Discúlpeme, no lo quiero interrumpir ¿Quién puso un piano acá? Perdóneme ¿Qué es esto? ¿Este piano funciona? Discúlpeme, Julio, pero hay un piano acá Sí, perdón Mire, escuche Yo tengo un elefante Que se llama Trompita Muy bien Suena, ¿eh? Muy bien ¿Qué te ha hecho? La verdad, cómo se las ha arreglado Para chorear Sí, yo he hecho cumpleaños, casamiento ¿Me permite, por favor? Si es tan amable ¿Va a tocar? Señoras y señores Desafina el piano Recién se sentó y dijo El piano está desafinado Elige no Tener el dedo torcido Escuchá Perdón, ¿me permite? Si es tan amable No, se nos va a ir el invitado Le acaba de gritar Está desafinado Está desafinado No, usted está tocando mal la nota Venga para acá Está desafinado, señor El mejor pianista le acaba de gritar Seis años, señor Tengo seis años ¿De qué? Estudiando piano ¿Qué va a estudiar piano usted? No, de estudiarlo Bueno, siéntese Bueno, le quiero pedir turno Para mañana, señor Para mañana Porque mañana viene un amigo Mañana, primero de mayo Mañana es primero de mayo Sí ¿Qué hace mañana? Sí, no, yo primero de mayo Sí No, no, dígale que vengo otro día Yo primero de mayo no trabajo Imposible No trabaja durante 364 días Y el primero de mayo tampoco labura Ahora que usted me agarra de punto a mí ¿Cómo que no trabajo, señor? Yo la peluquería la abro Los sábados Ocho y media de la noche Y la cierro nueve y media, señor Eso es trabajar también Si usted llama a laburar A lo que viene haciendo hace 20 años La verdad que yo soy un astronauta ¿Puede ser Julio? Al señor Julio No sea mucho ¿Usted tiene un solo nombre o tiene varios? Julio David Último momento Lo vieron a Julio David Ríos Entrando en el Antel Arenas Para ver el recital de José Luis Perales Escucha ¿De dónde es? Pero no fue solo ¿A qué dedica el tiempo libre? Me dijeron que fue Que fue acompañado de una señora ¿Es así? Muy bien ¿Sí? Muy bien Creo que hoy está con todo el power ¿Se puso el chip que está tan... No, no me puse el chip Porque lo veo muy arriba No, no, no Sí, fui con la señora Bueno, quiero decirles a todos Que la señora Que acompañó A el señor Julio David Ríos Fue Su suegra Fue a ver a Perales Con la suegra Yo no le puedo creer Yo no sé si aplaudirlos Y decirle que está mal Bueno, yo no sé si retirarme Inmediatamente de acá ¿Por qué? Porque usted está hablando De mi vida privada, señor Y lo que está diciendo Va a tener repercusiones después ¿Pero por qué? Usted fue... Es verdad Que fue con su suegra A ver a José Luis Perales Y Perales le hacía guiñaditas A su suegra La hubo Detti Y le cantaba a ella ¿De dónde es? A la suegra de Ríos Aquella hija El tiempo libre ¿Es verdad que fue con su suegra? ¿En serio? Es cierto ¿Y cómo la pasaron? Espectacular Ah, me imagino Salí de joda con tu suegra No Imagínate Una joda bárbara ¿Qué ha sido? Es que fue una promesa Un castillo Tenía una promesa Desde hace 20 años Que la venía Postergando en el tiempo Casi no llega a Perales Perales se retiró Y usted En el último segundo Se tiró de cabeza En el último Me tiré al agua de cabeza Efectivamente Hay que... Es cierto Lo que estás diciendo Que parece joda Es cierto Bueno, no Esto está bien Y la verdad Que es muy bien De llevar a su suegra Ahora Es verdad también Que estuvo En el recital De Perales El promedio de edad Que era 40, 50 Sí, sí Bueno Este hombre Estuvo 40 minutos Cola de mujeres Y cola de hombros Sacándose fotos Y firmando autobús Bueno, pero eso se lo debo El cacho castaño uruguayo El sex symbol De las veteranas No, no Pero sí Qué lindo Ahora le tengo algo Para contar No saben El invitado Hoy Ese piano Impresionante Sonríe Llora Ese piano Suena como nunca Ha sonado En esta peluquería Porque viene El número uno De los pianistas No solo de Uruguay Sino que de Sudamérica Le diría del planeta Un talento inigualable Como esto que le voy a decir ahora Cada vez que ¿Saben por qué me siento mejor Y con más energía? ¿Saben por qué? Dígame Es lo que todo el mundo habla Porque tengo mi cortina De enrollar Lado B Ahí está Lado B Controlo todo En mi control remoto Facilísimo Ahí está bajando Mirá La dejo ahí a la altura suya Ahí está ¿Saben lo que pueden hacer? Si vos tenés una antigua persiana Llamalos Y ellos te lo arreglan Además Sin que te rompan la casa Sin nada Van Esto es facilísimo 0800 1085 O por Instagram Arroba Lado B Todo junto Punto cortinas Hablas con Miguel El sex symbol De las cortinas Y coordinás todo Para tu casa o empresa Y instalás cortina o persiana Estoy copado Con mi cortina Lado B Me gusta Me gusta cuando la subí La baja Bueno y además tenemos No solo que viene El mejor pianista Que además Es un fenómeno Como toca Todos los estilos Y ha Y ha recorrido Prácticamente el mundo Es amigo mío Y yo le enseñé A tocar el piano Mirá quién vino Panchito No le Si vos Panchito Qué fenómeno Le desafinó el piano Panchito No le Qué orgullo Qué privilegio La verdad que valió la pena Tantas tardes Que he perdido En la peluquería Por verlo Pase para acá Panchito Venga para acá Qué fenómeno Haga de cuenta Que esta es su casa El pelo no le voy a cortar A Panchito Pero Algo podemos inventar Ponerme la peluca Y me cortas el pelo Acá En La Roja Ahí estamos Qué privilegio Panchito No tenés rodado Y lo que pasa Paso tres horas Lustrando zapatos por día Panchito Y eso que baila sencillo ¿Quién le puso Panchito? Y yo soy Francisco Yo me llamo Jesús Francisco Rafael Antonio Jesús Francisco Rafael Antonio Nací el día de Navidad Mirá vos De hace unos cuantos años atrás Sí ¿A usted le gusta decir su edad o no? ¿O es coqueto? Sí, ¿me gusta qué? Decir la edad 92 ¿Perdón? Sí 92 años ¿Y para qué me la voy a sacar? Pará Me alejo un poquito para ver bien Panchito No le 92 años Sí Y Julio ¿Qué te pasó? 86 ¿87? Está muy bien No, la verdad 92 años Panchito Del día de Navidad de 1929 No hay respuesta para mí O sea que Fui ahí a la casa ¿Viste uno más para atender? No, no No, nada Qué embromado cumplir en Navidad, ¿no? Es un lío cumplir en Navidad Ahora, se ve que trae suerte Porque 92 y así Hay que cumplir en Navidad ¿Me llamo Jesús? ¿Eh? Me llamo Jesús Digo por los cumpleaños Y por los compañeros No, yo el día El día de Navidad no tengo torta No tengo eso Nada En mi cumpleaños Todo el mundo Increíble Así que En sí que no tengo Pero no importa Qué maravilla, ¿no? ¿Y cuántos años? 92 de Panchito ¿Y cuánto de pianista? ¿Cuántos años? Y yo nací A los 6 años Me pusieron el piano Y bueno Pero era lo único que sé hacer En mi vida Tampoco Si hubiera sido talentoso Hubiera sido agarrado Para otro lado Pero cuando tenés que agarrarte Para que me está sonando Él dijo que no es talentoso Dijo que hubiese sido talentoso No, no Es 80% de sudor Y 20% de talento ¿Estás loco? Para todas las cosas de la vida Lo acaba de decir Panchito 80% De sudor Y 20% de talento Muy bien Si será verdad, ¿eh? Muy bien Si el talento habrá que acompañarlo Con tanto trabajo Y dedicación Todas las profesiones Todo ¿Cuántas horas? Cuando empezó con el pianito Y bueno ¿Cuánto con el dedo? Un dedo Otro dedo Mi maestro fue Santiago Baranda Reyes Un gran maestro Entonces me ponía con el dedo así Pero había paciencia Con este dedo Con este dedo Pero tuve un padre Que era músico Si, tocaba el saxo, ¿no? Si, era muy ortodoxo ¡Pah! ¡Pah! Si le erraba Pero mi padre me dijo Una gran verdad Yo quiero que seas un músico Que no pases vergüenza ¿Y su padre lo pudo ver? Sacaba el saxofón y el creinete ¿Lo pudo ver triunfar? Sí Sí, pero Murió muy joven Mi viejo murió a los 64 años ¿Y por qué el piano, Panchito? ¿Y por qué mi mamá? Porque mi papá no quería Mi papá no quería Que él fuera músico Dios hizo a Adán Y a nosotros Después los músicos A Adán Evo Y después nosotros Claro Es así Los músicos ¿Y su madre Tuve influencia? No, mamá Mi mamá Todo Mi papá era músico Después sí se entusiasmó Conmigo Pero mi mamá Me compró Mi primer piano Que era como una máquina A escribir El mansión de madera Después Mi mamá Me mandó A la primera Profesora de piano Qué importante, ¿no? Después cuando mi viejo Me vio Empezó con el sol feo Y todo Y hacía guante conmigo Era muy ortodoxo Pero la verdad Se lo agradezco Pero funcionó Don Antonio Era un fenómeno Como músico Un buen músico De la banda municipal Y se ganó la vida Y se ganó la vida con la música Como yo ¿Y en cuántos países tocó? En muchos En América Casi todos Casi todos Sí Y en Europa no Porque Yo no pude ir a Europa Porque Mi primer Mi primer Señora No me quiso acompañar Mi finada mujer Sí Y este Que te parece Me casé otra vez Ah, segunda Muy bien Bien, Pachín Muy bien Muy bien Y era que Mi ángel Que me cuida Sí, vino de June De June Ah, la trajo La importó Sí, la busqué Sí, la busqué June ¿Qué es June? Claro La tierra de ella No, la verdad En serio Este Por eso estoy así Claro Por la compañera La soledad La soledad no es buena Claro La soledad no es buena Claro Pasé por todo hermano Claro Claro Qué maravilloso Pero ha sido una vida Al lado de la música Y cuando viví mucho ¿Qué iba a hacer? O sea, vio el cambio De Montevideo Ahí te lo vi Este lo vi Tenía un pelo lindo ¿Qué tenía pelo largo? Sí Radio Serrandica Cuando recién empezaba Ah, se conocen Y de Buenos Aires también Rascábamos juntos Seguro Claro, porque Panchito tocó en muchas guapas Por supuesto 30 años Estuvo en Buenos Aires Por supuesto Nunca lo encontró En una biblioteca, ¿no? No La biblioteca de la vida, hermano Claro Seguro con todos esos chistes De la salida suya Y todo lo demás Canta que viene laburando Hace 30 años 25 años La verdad que se las ha arreglado Estamos con Panchito Una figura A ver Es maravilloso 92 años Pero es digno Y todavía tenemos un proyecto Porque Qué notable Tenemos un proyecto Con Fernando Rossi Que vamos a estar ahora 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 nomás van a estar En el teatro El 7 de El 7 de De mayo De mayo Con Fernando Rossi Que escribió Este espectáculo Fantástico Fantástico Se llama Contando y Tangos cantados Contados y cantados Este Él escribe muy bien Aparte Descubrí Un amigo Porque a esta edad Claro Amigo No vas a ser Pero este es un Aparte es un erudito Se llama Fernando Rossi Que lo sepan Ha escrito Una cosa de tango Pero no común Es una historia Donde va contando Y yo la voy ambientando Con el piano Es una cosa Hasta didáctica Te vendría Qué lindo Y dónde lo van a hacer En El esodre En el de Nelly Goitinho Ah, qué lindo El día 7 Están todos invitados 7 de mayo Sala Nelly Goitinho Sí Y ya el nombre No me acuerdo Se acuerda usted el nombre Yo ya no me acuerdo el nombre Cómo era Contando y cantando tango Contando y cantando tango Y bailados también Y bailados también Tangos contados Cantados y bailados Perdón Me están diciendo Que está El amor de mi vida ahí No Me disculpan un segundo No, por favor Usted estaba hablando del amor Por el amor Julio que fue con la suegra Por el amor Por el amor todo Panchito Está bien Ese corazón está Está muy bien ¿No? Se lo nota Sí Enamorado ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, si a los 92 Pero Panchito Está bárbaro Sí, sí Cállate Para que está el amor de mi vida Tremendo Tremendo Ah, no Mirá quién está acá Ah, por la mi vida Mirá 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 lo que es esto Mirá lo que es esto Acá Esto es el amor de mi vida Cómo te quiero Sos toda para mí Desde el 4D Hasta la inyuta Todo mío HDMI USB Tiene más Tiene todo Esto está Pará que me está sonando el teléfono Julio Me disculpan un segundo Pará que me No, este es el control del lado Acá está Uy, mi vieja Y capaz que le gustó Panchito Porque mi vieja Gran admiradora Pará Bajá un poquito Que no escucho Mamá Sí Sí, mamá Estoy No, no, no No te puedo regalar No, no, no ¿Cómo te voy a regalar? Yo no tengo una TV En Utah 55 No, no tengo Ah Estás mirando el programa Sí Claro Porque se viene el Día de la Madre Bueno, mamá Sí Te la llevo a San José Sí, mamá Le mando un beso Le mando un beso a mi mamá A Ana María Muchas gracias Muchas gracias Sí Y a Julio Te mando un beso también Igualmente Te quiere que la lleves a algún recital Con tu suegra Que salgan los tres de Joda ¿Puede ser? Ahora agarró ese pique Agarró ese pique Mirá que mi vieja es linda Yo no sabía mi vieja Mamá, te quiero mucho Sí, te la llevo Un beso Chao Si ustedes son como mamá Y quieren el mejor Smart TV del mercado Elijan En Utah Para el Día de la Madre Pídanle No le pidan otra cosa Las mamás pidan Este 55 pulgadas de En Utah Tenés desde 32 hasta 75 pulgadas Ultra HD 4K En Utah Toda una vida contigo Y ahora Toda una vida en la casa de mi vieja Marché con esta Se la voy a llevar para mi vieja En el Día de la Madre Para Ana María Mirá lo que es esta Ahí vengo Panchito Bueno, no te vayas No Llegó mi otra invitada Mirá quién vino Mirá quién vino Hola Hola Fuerte el aplauso Pase por acá De fin Poco Qué belleza Pachito Mariano Un placer María Alejandra Un placer ¿Cómo estás Julio? Bien Con Julio Con las dudas Qué linda Qué linda mujer Mirá con qué te estamos esperando Subí, subí Muy elegante Pero tenés que bailarla Te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Vamos a cenar Te enseño un paso Te enseño un paso Acá, acá, acá Agarra Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Mirá, mirá, mirá Tomá, favor ¿Cómo estás? Toma asiento Por favor Hoy es de fiesta Hoy estamos de pie Hoy es Dos bellezas XXL Porque Panchito Tiene lo suyo Obvio Sí ¿Eh? Se habrás enamorado Tocando el piano Eso sí No te ha ido mal, ¿no? No, gracias a Dios No Estoy enamorado de la música Sí Como dijo Piazola Con la música Te casas Toda la vida Es la única mujer Que no te va a dejar Exactamente María Alejandra María Alejandra ¿Cuánto hace que estás en Uruguay? En Uruguay ya tengo siete años ¿Vos sos de? Yo soy de Venezuela De Venezuela De Venezuela, Valencia Estado Carabobo Para ser exactos Ya tengo siete años acá Y bueno, súper adaptada ¿Y cómo vino la venezolana A estas tierras charruas? Yo vivía en España Antes de venir a Uruguay Yo estuve siete años en España casi Pero yo no tenía nacionalidad española Entonces cuando terminé los estudios en España Tenía que irme a otro país Para poder avanzar Porque si no tenía que volver A sacar un visado como estudiante ¿Qué estabas estudiando? Yo allá hice una licenciatura En artes escénicas En Barcelona Y luego en Madrid Hice un posgrado En televisión En cine y en teatro Qué bueno Sí, la verdad Una experiencia espectacular Y la estamos viendo en Masterchef El otro día hizo una torta Decía que le tocó con este Con el Álvaro Navia Y mi compañero no se daba maño Pero la torta que hizo esta mujer Con... Señor A ver Al lado de Álvaro Navia Le tocó, por favor Pobrecita Una figura consulada Una figura internacional Por Dios Por favor Me ponen Álvaro Le salvé Para que no le dieran El delantal negro Claro Salgó raspando Pero... ¿Quién más estaba? Estábamos con Luana Ay, qué divina esa Luana La verdad Una feña Lo volvieron loco Le decían Poné las cosas acá Sacá de acá Andá para allá Vení para acá Venía con la flor rotada Y lo matábamos Sacá la flor Es horrible Lindo Lindo Venezuela Estuve 45 días en el 2007 ¿En serio? ¿En qué parte de Venezuela Estuviste? Bueno, estuve Básicamente en Mérida Después estuve en San Cristóbal Qué lindo Mi padre es de San Cristóbal ¿Ah, sí? En toda la parte de los Andes Exacto Después estuve en... Bueno, Maracaibo Que me encantó Me encantan Mujeres bellísimas la Venezuela Muy lindas Gente muy agradable Muy receptiva Muy amable Maracucho Bueno, Maracucho Los Maracucho Tienen un acento distinto El Maracucho Sí El Maracucho te habla Vos veáis Primo A la verga primo Vos veáis Exacto Vale esa vaina Vale esa vaina Vale esa vaina Para todos Bueno músico Bueno músico en Venezuela Bueno músico Muy bueno músico Tengo preguntas para los dos Vamos primero con la dama Muy bien María Alejandra Venezolana Actriz, modelo Instructora de fitness Después vamos a hacer una clase En vivo De fitness Julio Te trajimos las calzas A mí no me elija Para levantar Para levantar la cola Bueno Yo creo que eso me vendría muy bien La verdad Panchito Usted sabe que el señor Julio Ríos Pero como Usted de todos Bueno pero no sé si usted sabe Usted le recomienda Usted sabe No, no lo voy a decir Que el señor Julio Ríos Se puso un chip sexual Se pone cualquier cosa Tiene la carrocería Toda nueva Chapa y pintura Mirá que a veces Comprás un auto De esos que parece Y se te rompen A las dos cuadras Pero Gracias por darme No Pero no es tu caso Gracias por el apoyo No es tu caso Vengo acá y salgo Fortalecido En el espíritu Con usted No, no es tu caso Él es un hombre No solo elegante Sino que se cuida Sí, está bien Él toda la noche Sale a caminar ¿Cuánto caminás por noche? 10 kilómetros De ida O de ida y vuelta No, no 5 de ida Y 5 de vuelta No parás en ningún lado En ningún lado Por más que te llamen Julio Vení a tomar No, no, seguimos caminando Y seguimos charlando Ok Pero eso Es absolutamente inegociable Ahora Un día quiero que me invites A ver si salís a caminar en serio No, tenés que acordarte Yo quiero acompañarlo A ver cuál es el trayecto Pero te vas a bancar Yo me banco Te vas a bancar los 10 Hacemos un vivo un día Y salimos a caminar Con mucho gusto Me encanta Perfecto Me encanta Bueno La pregunta Pero tengo Pueden preparar Que yo quiero que Panchito Noly Le dé una devolución A un cantante Que queremos lanzar Al exterior Y quiero que Un gran director Y que tiene El ojo del músico Y productor Y que has estado En muchos países Yo te quiero mostrar Un cantante Y quiero que vos me digas Si me miras serio Es en serio Que vos me digas Si tiene proyección internacional O no Pero escuchame hermano Yo una vez tuve que hacer Un show con Marrones ¿Con Pepitito? Con Pepito Entonces me dijo En Canal 13 Me dice Yo voy a entrar Con tres ropes Tres perros Pero yo creía Que eran tres cantadores Entró con tres perros ¿No? ¿Te imaginas? Acompañé un serrucho El tipo con un serrucho Así que no me falta Dale, dale nomás Pero esto puede ser peor Te lo aviso por la duda Panchito Vos también Quiero que me des tu devolución Porque con todo lo que estudiaste Tenés una mirada artística Y sos una mujer de los medios Señoras y señores Quiero que me digan Si este va a llegar a algo Quiero aprender de memoria Con tu boca Tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca de un hijo En lo de venir Y se tapa la oreja Quiero compartir con tu canto Pero canta igual Canta bien Y se gira María con él Gran tipo Gran tipo Así como veía Pero este Con ese no Pero me encanta Muy bien Señoras y señores Julio Ríos Haciendo de Leonardo Fabio ¿Cómo lo viste, Panchito? Este tío canta bien No, no, no No se lo diga No le digas eso, Pancho, por favor No, no No, no Me voy a arrodillar acá Policía Por favor, ya está Estoy cumplido en esta vida Estoy cumplido en esta vida Ya está Tantos perros que acompañé Brillante ¿Qué va a ser? Tantos perros que acompañé Panchito, no le Ya después de lo de hoy Ya no hay más nada que decir No hay más nada Debe haberle algún chispa No, no ¿Estabas cantando en vivo ahí? Sí, en vivo Pero, no Ahora saliendo de Joda En serio Lo hiciste bien Mirá, te digo algo Salí, salí Andaba dando vueltas en el centro ¿Y qué es eso? ¿Qué era eso? Y me llaman de un programa Entonces me dicen Bueno, Julio Habíamos acordado que iba a ir a cantar Porque cuando era chico Imitaba a Leonardo Fabio Entonces andaba en el auto ahí Con un amigo dando vueltas Julio, te estamos esperando ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Vos dijiste que ibas a venir? Claro Dice, no Para que vengas a imitar a Leonardo Fabio Pero yo no me practiqué No, no Dice, no, no Pues tenés que venir ¿Cuándo voy? Me meten el pañuelo ¡Bum! Arriba del escenario Era una discoteca de la ciudad vieja La verdad Muy bien como cantó ¿Vos cómo lo viste, Mario? Bueno, después de las palabras del maestro Tengo que decir que cantó bien Acá el señor es el que sabe Teníamos que haberle hecho primero a ella que opinaba Ahí me destruía Ahí me arruinaba Ahí me desbastaba Pará Yo no puedo cantar Quiero decir algo No, pero este es tu estilo En la vida es activo Quiero saber de memoria Con tu boca, tu cuerpo, muchacha de abril Pero está bien Déjalo ahí, déjalo ahí que estuvo bien Déjalo ahí Déjalo ahí que quedó bárbaro Respirá Respirá que si te quejas por tus ocho horas Y por escuchar cantar Que hoy lo hizo bien Vayan a ver esta película Que está buena Yo fui a la van Premier Que me invitó Sorondo Vayan a ver a Nico Franchella en La Mira Con la participación de Maxi de la Cruz Que la rompe La rompe, sí Aparte un papel que nada que ver con lo que hace él Tal cual Otro estreno El peso del talento Con Nicolas Cage Que lo verán actuar de Nicolas Cage Y la película uruguaya El empleado y el patrón Sobre los vínculos laborales La diferencia de clases El poder y el dolor por la pérdida Comprá tus entradas en nuestra web Movi.com.uy Movi.com.uy Las mejores películas El pop más rico En el mejor lugar Vení a vivirlo A Movi Y tenemos Pop Ah, qué divino ¿Vos comés? ¿Te gusta el pop? Yo me gusta todo Es dulce Es dulce ¿Vos lo sabés, Panchito? Que yo personalmente no lo conocía No, no, pero Es admirable verte, escucharte Y después Yo a vos te conozco Bueno, no digas Pero yo no a vos Escuchá Porque uno lo admira Yo te admiro como tocas el piano Pero no te conocía Y la verdad que es una maravilla Tener un tipo tan talentoso Se lo puede pasar, perdón A la señorita Pero cómo no, señorita Señorita, ¿cómo está tu corazón? Porque hablamos de Panchito Hablamos de Julio Que fue con la suegra ¿Cómo está el corazón de Mariale? Bueno, mi corazón está acompañado Hace 20 años ¿20? ¡Qué bárbaro! Yo tengo ya 15 años casada 20 años con mi pareja ¿Y él de dónde es? De Venezuela ¿De Venezuela? Nos conocimos en la universidad Él hacía la facultad de ingeniería Yo hacía la facultad de ciencias económicas y sociales Que fue la primera licenciatura que saqué Cuando vivía en Venezuela ¡Qué lindo! No, todavía no Tres gatitos ¿Y están contentos acá en Uruguay? Sí, la verdad ¿Cómo se llama tu marial? ¿Qué esposo? Gustavo Gustavo Y le decimos Gustavo Sí, ya estamos contentos La verdad Uruguay nos ha abierto las puertas De una forma espectacular Hemos tenido oportunidades laborales Y estamos muy, muy agradecidos La verdad, contentos El frío es un poco lo que tú dices ¡Ay, ese frío! ¡Ah, el frío! ¡Bravo! El frío, pero bueno Hacemos cucharita ¡Claro! Ya lo volvió loco ¡Ya lo sacaste! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué linda cucharita! ¡Cucharita! Pachito, este te lo guardo para después Es dulce, ¿eh? No quiero engañarte ¿O querés comprar la venida? ¿Querés entrarle ahora? Entrale nomás al pop Para el pianista ¿Eh? ¡Billante! Vos sos de la época que pasaban Porque vos empezaste a tocar Muy chiquito En un cabaret ¿No? Empecé a los 13 años A los 13 Pusieron un pantalón largo Y un biombo Porque nos dejaban A los chiquitos Ah, te pusieron un biombo ¿Le estás comiendo el pop de...? Tranquilo Estamos charlando con Pachito Acá ¿No hay problema? ¿Vos seguís? Se ganaba bien Porque la verdad que La música Los pianistas Escaseaban siempre Entonces vino un muchacho Que tocaba la batería A los 13 años Estamos hablando Sí Pues yo era mandadero A la tienda Cobarrer Claro Y de noche trabajaba Cobarrer Adolescencia Claro ¿Qué es eso? No, había que laburar Y estudiar el piano Cuando se podía Claro No, no, no Fue fácil No es fácil ¿Qué barro? 20 de talento Y 80 de... ¿Qué barro? ¿Y con qué cantante? Panchito, por ejemplo Con un cantante que hayas dicho A ver, este... ¿Y qué te voy a decir? Si con los años que tengo Acompañé yo qué sé Hasta King Kong Lo acompañé Cuando era... ¿Anal King Kong? A mi jovencito, claro Cuando vino acá Se armó una orquesta Y tocaba un piano Hace muchos años Va a tocar un poquito el piano Me imagino ¿Quién está? No, para que tengo... Si pones un piano Que toque él No, no, no Ella cantó Ella está comiendo pop Está haciendo todo Ya tuvo su minuto de fama No, no Totalmente Bueno, señoras y señores Prepárense Porque llegan los productos Doña Coca Julio Que es un cocinero Siempre tiene un as bajo la manga Pero como yo no soy cocinero Lo que me salva siempre Es Doña Coca Con esto siempre queda bien Un asado Le das a lo Doña Coca Llega visita Le das a lo Doña Coca Llegó la hora de Doña Coca Llegaron los nuevos Frankfurter Extra Son por lejos Los más ricos Y convenientes Estos son extra ahumados Los estoy sintiendo Acá el orcito Extra ahumados Extra sabrosos Y algo muy importante Te cuidan el bolsillo Son muy, muy Pero muy ricos Por algo Doña Coca Es la marca más vendida De todo el Uruguay El otro día Me paró una señora Y me dijo Vería al barito Que te quiero dar un beso ¿Sabés quién soy yo? La suegra de Doña Coca Sí El suegro y la suegra De la familia de Doña Coca Le mandamos un beso grande Estos se van a llevar de regalo ¿Usted le quiere entrar a un pan? Sí ¿O a un Frankfurter? Le voy a cambiar Un Frankfurter Este es un momento para mí Cualquier cosa de frente Este es un momento para mí A dos manos Si puede a tres también De arriba un rayo Es un momento ¿No le querés poner pop Por arriba también? No, no, no Veo que hoy hay un ambiente De jolgordio Este te lo guardo Panchito Bueno, gracias Panchito La verdad Sinceramente Son ahumados Son realmente Lindos de poder degustar Tú también Esta es una expresión Netamente uruguaya Ayer por ejemplo La hija de mi señora Sí Me dice Pancho ¿Querés comerte un pancho? ¿Querés comerte un pancho? ¿Querés comerte un pancho? No, no ve que Panchito Es el uno No, no ve que es el uno Pero es que Claro Para llegar a los 92 Que hay que Doña Coca Ahí está No, no Tremendo Hola, hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? Veamos muy bien Opa Muy bien Mucha, escucha Eso, eso Buena Buena Y con pedo Y con pedo Dice Panchito Y con poquito Dice adelante ¿Qué hace? ¿Qué está? ¿Cómo estás? ¿Qué está? ¿Cómo le va? Todo bien ¿Cómo le va? Soy este Perdón por el derroche De De talento De sensualidad Ah, bueno Sí, soy el guapito Malavia ¿Me conoces, Panchito? ¿Cómo le va, guapito? ¿Cómo anda? ¿Qué anda haciendo por acá? Perdí los papeles Ah, tiene la vuelta acá Este Y estoy un poquito No, no Vine a visitarlo Vine a visitarlo Vine a visitarlo Estoy un poquito preocupado ¿Pero por qué? Estoy un poquito preocupado ¿Sabe por qué? Pero va a tener que esperar un poco Porque ya tengo gente Ya tengo gente Yo espero ¿Saben por qué espero? ¿Por qué? Porque tengo aguante Ah, bueno Soy un guapito con aguante Soy el negro Malavia Ah, te asustaste, eh Soy el negro Malavia Y tengo aguante No se está asustando Se están riendo los dos No Están asustados Que se van a asustar Estoy preocupado ¿Por qué? ¿Saben por qué estoy preocupado? ¿Por qué? Porque me hice un hisopado Y me dio positivo ¿En serio? ¿De qué? Un hisopado De guapesa ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Qué vacuna me tienen que dar ahora, eh? Para sacarme esta guapesa Porque soy guapo Soy un tipo guapo ¿Qué hago con tanta guapesa? Por favor Que alguien me diga algo Pachito, decime algo ¿Qué hago con tanta guapesa? Sácate la peluca No le preguntemos Que te cagas el jefe Preguntale a ella Preguntale a ella ¿Qué hago con tanta guapesa? A ella le gusta ¿Qué hago? Bueno, no Llévala con actitud Ahí está Llévala con actitud Soy guapo de Verduqui Soy guapo de verdad Si seré guapo Si seré guapo Que me pusieron una multa Por exceso Exceso de guapesa Cállate la boca No digas peloturía Pero yo qué hago Nací así Qué difícil es ser yo Pero qué difícil es ser yo Estar adentro de mi cuerpo Es muy difícil ¿Me deja decir algo? Sí La verdad que el personaje es excelente La peluca El pañuelo El traje El pantalón Y siempre las mismas botas Pero puede ser No tiene otra cosa para ponerse Con la lluvia Es que pega con todo Estas botas son universales, señor No, no es que pega Están pegadas Están pegadas Pega con todo Bueno, siga, siga, siga Si seré tan guapo Tan guapo Que el espejo Se refleja en mí ¿Qué dice? Si seré guapo de verdad Que en la cédula de identidad Salgo con cuatro o cinco personas ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque todos se quieren sacar una foto conmigo Pero no, diga ¿Soy guapito o no soy guapito? Sí, es guapo Soy guapito, Panchito No, soy guapito, Panchito Panchito Pero mirá, vos Estás acá Me acuerdo ahora Hace dos semanas Estuve en el baile De la terraza del Hotel Carrasco Sí ¿Qué? Hace un par de semanas Pero cómo Eso fue hace tiempo No, pero ahora nomás Qué banda, qué banda Cómo suena eso ¿De cuántos años está hablando, Panchito? Tenés que seguir tocando ¿De cuántos años atrás está hablando? En la terraza del... No, pero eso... Son sueños Estás soñado Ah, está así No lo traigas más, Panchito Que me agarra de nabo No, Panchito, querido Si seré guapo Si seré guapo Que los muchachos Que cuidan los coches Me piden propina a mí ¿Sabes para qué, Julio? ¿Para qué? Para que le estacionen En la cuadra que está en mí Eso es ser guapo, señor Si seré guapo Que voy a ver una película De Brad Pitt Y la gente No lo mira, eh ¡Mirame! ¡Cállese! Si seré guapo Que no puedo ir a la playa ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque me aplauden ¿A usted? Me aplauden, claro Y se confunden Se creen que se perdió un botija Porque me aplauden Todo el mundo me aplaude Y seré guapo, ¿no? ¿Y usted? Pero qué tiempos aquellos De los bailes, eh ¿A usted le gustaba ir a bailar? Pero cómo No me va a gustar Me acuerdo de la mejiza Gutiérrez ¿Se acuerda? Sí, ¿cómo le va a gustar? ¿Eh? A ver, decime A ver, dale, dale A ver, decime la mejiza Gutiérrez ¿Qué tenía? A ver ¿Crees que te cuente una anécdota? No ¿Qué te manda al frente? La mejiza Gutiérrez Era Marta y Mirta Marta era preciosa Y Mirta no era tan linda ¿En serio? Yo voy ¿A quién voy a sacar? Saqué a Marta a bailar Y me dice Yo bailo contigo, negro Malabia No hay ningún problema ¿Pero qué saca A mi hermana Mirta? No te preocupes Que no hay ningún problema ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Vení! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Bueno, y nos ve ¡Qué guapesa que tengo! Por favor Banda de tanta guapesa ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bailar? Sí, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Porque yo ¿Usted cómo hace, Julio, para sacar a bailar? ¿Cómo hacía? Tiene un chip Bueno, ¿cómo hacía? Tiene un chip En aquella época Tiene un chip Cabeceaba En esa época cabeceaba Cabeceaba no, mi amigo Nunca Yo jamás Jamás cabeceía nada No iba a sacar a la chica Sino que, ¿sabe? A través de qué la seducía Y salía a bailar A través de lo que yo bailo ¿Y qué va a bailar? Póngase la peluca, por favor ¿Qué peluca? Una peluca que tengo ahí en el cajón ¿Acá? La puse hace una hora Ponga ahí, ahí ¿Esto? ¡Esto, esto! Ponerme, ponerme, ponerme Ponerme, ponerme ¡No, no! Ya, ya, ya ¡Potento! ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se la dice de Opho! ¡It goes to show you never can tell! ¡They furnished off an apartment With a two-room robot sale! ¡Sí, ya, con esto ganamos! Se nos muere acá, ¿eh? ¡Excelente! ¿Cómo estuvo? Ah, impresionante, ¿eh? Con las veteranas y también Con las chicas jóvenes ¿Con las chicas jóvenes? ¿Baila? Me está invitando a bailar a mí A ver, una, una El exceso de Guapura Me está invitando a bailar ¡Opa! ¡Ponerme, papá! ¡Opa! ¡Ponerme, papá! Mira que esto Pone a mi corazón ¡Opa! ¡Opa! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué placer! Guapito, espere un segundito. Espere que tenga una recomendación para hacer. Porque si estás necesitando, usted está necesitando ver de cerca y de lejos la mejor forma en todas las distancias. Usted necesita ver de cerca, de lejos. Viste que ahora uno va creciendo y las cosas las tenés que ir alejando. Viste que antes le dices acá. Y después va pasando el tiempo. Así, 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 así. Bueno, yo tengo la solución. Opti Cabrioso tiene las mejores opciones para ofrecerte. Tenemos una promoción imperdible. Andá, ¿sabés cómo te atienden? Decís, voy de parte de Don Mateo. Fue, Chantala llevó, el negro Brioso llevó a su hijo. ¿Y cómo lo atendieron? El negro Malabia. El negro Malabia. Fui allí a Brioso. Es increíble la tensión. Es algo cálido, algo que jamás no olvidaré. Yo le agradezco pila. Multifocales con antirreflex, antirreflejo y armazón desde 10.400, todo. Multifocales con antirreflejo y armazón desde 10.490. Además lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Los esperamos en Montevideo, en San José, 1260, teléfonos. 29 02 50 51. O también en la ciudad de Canelones. Y tenemos lentes de regalo. Gracias. No, no, no. Para la señorita, para la señora, Mariale, para Panchito, especialmente para vos. Para grabar. Se lo di al revés. Mariale y Pancho. Sí, no lo di al revés. Al revés, por favor. Te recambiamos. Y se hizo justicia este par de lentes de sol que es para Julio Río. Brillante. Y lo despedimos al negro. No, 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 el negro mal abierto tiene que cobrar la lesión que dio. No, esto fue una lesión que dio. ¿A quién le va a cobrar? A usted, Julito, por favor. Páguenle, páguenle, Julio. Le enseñé a sacar a bailar una chica. Estamos con poco tiempo, páguenle. Dele, dele de una vez. Y yo tengo que pagar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, apagame con los lentes. Páguenle, páguenle. Uy, ya sacaste la verdadera. No, es que con los lentes, señor. Sírvase. Bueno, me voy. No me olviden, ¿eh? No me olviden, ¿eh? Mirá que estos son verdaderos. Estos son verdaderos. Estos son verdaderos. Mirá que estos son verdaderos. Estos son verdaderos. Mirá que están pensados, óptica, abriosos. Siempre preguntan, ¿quiénes vienen invitados? Mirá, Panchito, lo que te... Mirá, mirá, mirá lo de Julio. Bueno, para este le queda bien hasta la camiseta. Sí, pero mirá lo tuyo. Mirá, mirálo, mirálo. Mirá, no, mirálo. Divino, divino. Muy bien, muy bien. Mirá, Panchito, mirá, mirá. A ver, Panchito. Desde Hollywood. Mirá. ¿Cómo le quedan? Mirá, la señora, ¿cómo le quedan? Mirá la pinta, Panchito. Mirá este monito. Mirá lo que sos. Mirá, mirá, mirá. No, sos poncharelo, Panchito. Escuchame una cosa. Vamos a una pequeña, pequeña, pequeña pausa y ya volvemos. Y toca Pancho el piano y tenemos cantante, tenemos de todo. Nos vamos con música. No me digas que tengo que acompañar un cantante. Tenés que acompañar, justo el que está con vos. En el teatro. No, no, Julio, no, no, no. Ya la tortura pasó, Panchito. Ya volvemos, ya voy al baño, hablo con Maluma y ya vuelvo. Perfecto. Chao. Ya vengo. Presenta Salame Doña Coca y Enxuta para toda su línea de Smart TV. Enxuta, toda una vida contigo. Ya está por tocar Panchito Nole en la peluquería de Don Mateo. Ahora, si tenés algún anillo de oro que necesitas vender, viste, anda a Rey Antigüedades. 50 años comprando todo antiguo. Whatsapp, 092-888, lo ven ahí, 222. Eduardo Danilo, reyantigüedades.com. Son amigos de toda la vida, gente de súper confianza. Teatro, ¿vas a hacer algo? Me dijeron. Sí, reestrenamos Gente de Mierda en el Teatro El Tinglado. Una obra de José María Novo, dirigida por José María Novo y escrita por él, donde está Eunice Castro, Charlie Alba. Ay, le mandamos un beso a Eunice también, que está divina. Exactamente. A Chávez también, un genio. Un genio, la obra es una obra musical. La verdad que está fantástica. El Teatro El Tinglado. Así que los invitamos porque en la primera temporada fue llena toda la temporada. Es lindo. Así que está muy, muy buena, se las recomiendo. Bueno, y Panchito va a estar el 7 de mayo. Sí, con Fernando Rossi. Sí. En el Sodre, Nelly Boitiño, con un espectáculo que se llama Contando y Cantando. Contando y Cantando y Bailando Tango. Qué lindo. Excelente. Y nos vas a tocar algo, Panchito. Bueno, voy a tocar lo primero que toqué cuando profesional. Va a tocar la primera canción que tocó cuando fue profesional. Y nos vamos con esta canción, Panchito. Bueno. Y gracias por venir, Panchito. Y nos vamos con esta canción. Y nos vamos con esta canción. Parecía una película de Carlito Chaplin, ¿no? La que tocaste recién. Sí, del Chino Mundo. Y nos vamos con esta canción. ¡Qué maravilloso! ¡Qué barra! Panchito, gracias. Gracias por este lujo que nos dimos. Sin palabras. Salúdenlo. Nosotros nos vamos. Nos vemos el sábado que viene. Ya viene Máximo 90. A todos ustedes, gracias. Esto fue la peluquería de Don Mateo. Un aplauso para esta belleza. ¡Viva Venezuela! ¡Chau! Gracias. Nos vemos acá en el 10. ¡El canal uruguayo!